Sí, estamos pronunciando, haciendo un pequeño relevamiento de cuáles son las necesidades que la gente tiene respecto a poder capacitarse sobre distintos oficios y bueno, ha dado muy buenos resultados esto, ya tenemos más de 194 respuestas que nos han emitido y dentro de los cursos que más pedidos están está el de electricista, el de soldador y todo lo relacionado por ahí al tema de madera que es el fuerte industrial que tenemos nosotros en Villa del Rosario. Bueno, ¿cómo se está haciendo este relevamiento y dónde? El relevamiento se está haciendo vía internet, hay una página para poder completar todos los datos que se requieren y a través de la página del municipio, que está cargado ahí el link y lo que nos permite esto es poder seguir trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación en lo que es la apertura de la Oficina de Empleo aquí en Villa del Rosario. Nosotros hemos hecho la presentación y la solicitud de la misma y bueno, así hemos tenido también respuesta de parte de ellos, ya incluyendo dentro del programa para el año 2016, cursos de capacitación que se dictan desde el Ministerio y a través del Ministerio de Trabajo también de la provincia y el Ministerio de Educación de la provincia para lo que es electricidad, lo que es madera y también estaría aprobado uno sobre construcción. Bueno, dos de estos cursos serían el de electricidad y el de carpinteria, estarían firmando un convenio como decías con el Ministerio de Educación y esa capacitación se haría en el IPET 55. Sí, esa capacitación se hace en el IPET 55, ya la institución ha sido también informada al respecto de que están aprobados estos cursos y son los que aún no tenemos fecha cierta de inicio pero los que más avanzado están y calculamos que muy pronto se van a estar pudiendo dictar. Con respecto al de construcción, que también fue incluido por el Ministerio de Trabajo de la Nación, este se haría conjuntamente con el gremio de la UOCRA en Córdoba y bueno, ya nos estarán informando respecto a cuáles son las modalidades y la forma de darlo. Bueno, con estas capacitaciones podríamos decir que en Villa Rosario estamos armando una nueva bolsa de trabajo. La intención es esa, es la función que cumple la oficina de empleo que es municipal y que lo que permite es a los que se capaciten poder ingresar en una lista de personas que han podido realizar sus cursos formativos y estos cursos formativos también le facilitan a las empresas que muchas veces toman esta mano de obra a acceder a ciertos subsidios directos para los interesados o a través de lo que se denomina crédito fiscal la devolución de los costos laborales que pueda tener sobre estas personas las distintas empresas. También nos permite abrir algunas pasantías dentro de las distintas empresas de la ciudad que nos permiten a ellos capacitar o seguir formando a estas personas en distintos aspectos. Pongo por ejemplo, Villa Rosario por ahí tiene empresas que necesitan soldadores y bueno, ellas están dispuestas a poder permitirnos hacer las pasantías y las prácticas de toda esta gente para que se conviertan, llegó el caso, por ahí en futuros empleados de ellos. Bueno, así que se arma una importante red desde este programa a nivel nacional pasando por la provincia llegando al municipio y el municipio a su vez haciendo convenios estratégicos con distintas empresas de Villa Rosario. Sí, esto es así, lo que se busca desde el Ministerio de Trabajo de la Nación y desde el Ministerio de Trabajo de la provincia es la acción coordinada, la no superposición por ahí de los distintos estamentos públicos en la generación. Por eso, esta coordinación que se da desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia, desde el Ministerio de Educación de la provincia y desde el municipio para que todos aunemos esfuerzos a los fines de lograr una mejor capacitación y una mayor calificación de la mano de obra que podamos tener en Villa del Rosario. Bueno, aquellas personas que no tienen la posibilidad de acceder a internet, ¿se pueden presentar en un lugar físico para hacer sus consultas? Sí, que se lleguen aquí a la municipalidad, en el caso de la encuesta por mesa de entrada se lo van a llenar y la van a poder completar, así ya va a quedar registrada dentro del portal que nosotros tenemos en internet.